Yo tenía un caballo desde hace dos años. Me lo regaló mi cuñado que tenía una finca. Un ejemplar magnífico. Se llamaba Pegaso. Yo lo quería muchísimo. Mira que yo sabía lo del refrán, eh. Lo de ese de a caballo regalado no le mire el diente. Pero es que me pudo la curiosidad. Yo me obsesioné. ¿Por qué cojones no le puedo mirar yo los dientes a mi caballo? No dormía por las noches, le daba vueltas y vueltas. Chicos, un sinvivir que yo no podía con ellos. Total, que ayer no pude más y le abrí así la boca para verle bien los dientes. La verdad es que yo no vi nada raro, eh. Y dije, pues nada, pues esto son tonterías de la gente. Me fui a dar una vuelta y cuando volví, pues que no estaba el caballo. Lo tenía aquí hasta el árbol y que ha desaparecido. La verdad es que es una putada porque me he quedado sin mi Pegaso. Me he quedado sin caballo. Pero bueno, ahora por lo menos sé por qué no se le puede mirar el diente al caballo. Voy a mandar una carta a la RAE para que actualicen la sección de refranes. Va a poner a partir de ahora a caballo regalado. No le mire el diente o desaparecerá. Todo esto gracias a mí. Esa va a ser mi contribución a la humanidad. Ahora lo que voy a hacer es ponerme a buscar los tesoros que me corresponden. Por tantos amigos que tengo, eh. Que no sé cuánto me corresponderá. Que no sé si sabes que la voz del becario tiene un show y vamos recorriendo teatros de toda España. ¿Qué cómo te vas a enterar? Pues entrando aquí a lavozdelbecario.es. Mira dónde vamos y compra tu entrada.